La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado sostuvo una reunión con representantes de una empresa especializada en tecnologías para la aplicación de herramientas en el combate a la delincuencia usadas en el gobierno israelí. Discutieron temas relacionados con sistemas de frecuencias coordinadas para la detección de drones, teléfonos celulares y otros dispositivos utilizados para la delincuencia para la comisión de delitos. El uso de estas tecnologías se integra a los esfuerzos ya existentes en materia de seguridad, con el fin de mejorar la eficiencia en la prevención y detección de actividades ilícitas, además de que estas medidas se suman a las estrategias de prevención del delito, fortaleciendo el trabajo de seguridad dentro de los centros de reclusión.